Y vamos a revisar otras informaciones policiales. En este caso vamos a revisar registros de las cámaras de seguridad que están instaladas en la farmacia. De ello que el día de ayer, gracias a esto, a estas cámaras que dan los registros de los robos en el interior de ellas, se pudo detener a un importante delincuente. Estamos revisando hechos, registros y gracias al tatuaje que usted está revisando precisamente en imágenes, se pudo detener a Edgardo Andrés Martínez, de 23 años, un delincuente bastante peligroso, quien se caracterizaba por asaltar a las farmacias Cruz Verde y en Estación Central. Ahí estamos revisando el procedimiento policial cuando ya ingresa hasta este vehículo, también dirigido a los centros de justicia para así ser su formalización de cargos y para que usted vaya entendiendo también el prontuario policial que tiene este hombre ya en el 2013 había realizado aproximadamente cuatro robos similares en farmacias y también de la misma cadena de farmacias, Farmacias Cruz Verde. Él tenía antecedentes hasta el momento por hurto, amenazas, robos con intimidación, desórdenes y una orden pendiente. Mire, a este hombre también se le caracteriza por ser bastante atlético. Él pasaba la caja principal y posteriormente comenzaba a abrir las cajas registradoras y robaba un monto aproximadamente por cada robo de 500 mil pesos. Por esto, una detención importante, el tatuaje, que era característico en su cuerpo, pudo hacer más expedita la labor de carabineros que el día de ayer pudo detener a este peligroso delincuente. Este antecedente revisamos a continuación en la voz de carabineros. Un sujeto ingresa a una farmacia del sector de Estación Central, correspondiente a la línea Cruz Verde, en donde, previa intimidación a la dependiente del lugar, sobrepasa el mostrador y procede a la sustracción de la recaudación que mantiene, en el momento del robo, la caja registradora de la instalación de la farmacia. Nuestro personal, teníamos un servicio de vigilancia sobre el lugar, buscando ciertas coincidencias con las partes de denuncia, ya que teníamos un robo reiterado en el sector y, particularmente, en esta farmacia, que a la fecha enfrentábamos una estadística de cuatro repeticiones del mismo modo grande y con las características familiares de un sujeto, que en lo particular lo hacía en este horario de características físicas atléticas y, lo más importante, y lo que le facilitó el reconocimiento con un tatuaje importante en uno de sus brazos, que nos facilitó la identificación y, identificación, que digo, nos llevó a seguir al delincuente y ser testigo del robo, prácticamente, que quedó plenamente identificado con las cámaras de vigilancia. Claro, para la tranquilidad de los dependientes del Mall Plaza Espucio, precisamente, de la farmacia Cruz Verde, pueden estar más tranquilos, ya que este hombre, está en manos de la justicia, va a tener que enfrentar todos estos cargos que ya comentaba a continuación un amplio prontuario policial, pero que, afortunadamente, ya está en manos de carabineros.